Muy buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3 de algoritmo y estructura de datos de la sección de la 7, en donde impartiremos lo que es el tiempo de ejecución. Nosotros enumeramos lo que son algunos factores en donde se puede afectar o depender el tiempo de ejecución de un programa. Como primero tenemos los datos de entrada al programa, en el cual depende de estos se hará la ejecución de manera en la cual puede tener lo que es una extensión o una minimización de lo que es el contenido del programa. La calidad del código generado sabemos muy bien que nosotros podemos hacer extenso o corto un programa mediante el uso de algunas funciones en las cuales se nos hace un poco más complejo lo que es el programa. La rapidez de las instrucciones de la máquina empleada y la complejidad del tiempo del algoritmo base. Para ello tenemos que definir la notación del tiempo, en donde se acostumbra a denominar la función del tiempo de ejecución de un programa con una entrada de tamaño n, en donde las unidades de la función del tiempo se dejan sin especificar, pero se puede considerar como el número de instrucciones ejecutadas por una computadora idealizada. Tenemos un mini ejemplo en donde un programa con el tiempo de ejecución tn es igual a cn2, en donde se representa que se realizará cn2 instrucciones y sabemos que este puede tener diferentes resultados, diferentes resultados porque no tenemos en cuenta las variables que el número van a obtener. Ahora bien, el tiempo de ejecución no es expresado en unidades de tiempo como segundos o milisegundos. Esto es debido a que dichas medidas también se ven afectadas por diferentes factores en donde al ejecutar y copilar un mismo programa en diferentes computadoras generaría distintos tiempos. De eso tenemos mucha información en la cual debemos saber que los entornos de desarrollo integrados son diferentes también, que no se ejecutan en el mismo tiempo entre ellos. Tenemos que saber que existen varias versiones de computadoras en las cuales hay muchas que son ambiguas y otras que vienen saliendo en constante en constante tiempo para la para el buen desarrollo de la tecnología. Ahora bien, estos es este ejemplo que vamos estos ejemplos que vamos a tener pueden tomar diferentes tiempos y sabemos que esto se debe al manejamiento de diferentes computadoras. Ahora bien, para el caso de tiempos de ejecución se consideran generalmente tres factores o casos en los cuales el primero es el mejor caso, en donde el algoritmo se ejecuta con el menor número de instrucciones y este tiene el mejor resultado de tiempo, ya que este se ejecuta sin ningún tipo de problema. El caso promedio es el valor medio de ejecución de todas las entradas de tamaño N, en el cual se espera este determinado tiempo y sabemos muy bien que este funciona en su totalidad y que no tiene ningún tipo de problema. Y el peor de los casos es decir, el máximo valor de tiempo de ejecución para entradas de tamaño N. Continuaremos con lo que es la definición de una notación o notaciones asintóticas, en las cuales las notaciones asintóticas son lenguaje que nos permiten analizar el tiempo de ejecución de un algoritmo, identificado su comportamiento si el tamaño de la entrada para el algoritmo aumenta. Esto también se conoce como la tasa de crecimiento de un algoritmo. Sabemos muy bien que las notaciones asintóticas nos permiten saber y determinar el tiempo en el cual se desarrolla un algoritmo en su función, el tiempo en el room time que este va a arrojar como resultado. Ahora bien, las notaciones asintóticas tienen lo que es un tema por consiguiente que es el Big O o notaciones asintóticas de límite superior, donde la notación Big O es una herramienta muy funcional para determinar la complejidad de un algoritmo que estemos utilizando, permitiéndonos medir su rendimiento en cuanto uso de espacios de discos, recursos, memorias y ciclos del reloj de CPU. Y también este es muy considerado a la hora del tiempo de ejecución, que nos ayuda a identificar el peor escenario donde el algoritmo llegue a su más alto punto de exigencia. El Big O se enfoca también en relación o podríamos decir que es una rama de la notación asintótica en donde nos permite hacer el estudio de la ejecución de un algoritmo y la complejidad en el tiempo que este se ejecuta. Ahora bien, tenemos algunos términos más utilizados de la complejidad del Big O, en los cuales tenemos lo que es el primero, que es la constante, la lineal, la logarítmica, la cuadrática y la exponencial. En donde la complejidad constante nos indica que no importa el tamaño de la entrada o salida, el tiempo de ejecución y recursos utilizados por nuestro algoritmo siempre será el mismo. Tenemos lo que es este ejemplo en donde el arreglo, el tamaño del arreglo que se ha pasado como aumento, el resultado siempre será obtener el último número que este arreglo contenga y retornarlo para ser impreso. La única variante será el resultado entregado, ya que el dato contenido en el último espacio del arreglo puede variar. Dicho esto, nosotros en este programa lo que tenemos aquí es la función de búsqueda del último, del último, del último, del último dato del arreglo. En ello podemos determinar que este, este encuentra lo que es el último y nos arroja el tiempo en el cual ha sido demorado. Pero para ello tenemos un contraejemplo en donde podemos decir que podemos buscar desde atrás hacia adelante, el primer número haciendo una inversión de este código para hacer un contraejemplo en donde se debería de tomar el mismo tiempo en búsqueda y resultar lo que es el mismo, el mismo resultado de tiempo. Ahora continuaremos con lo que es la complejidad lineal, en donde decimos que hay un, hay un algoritmo tiene que, tiene complejidad lineal, cuando su tiempo de ejecución o uso de recursos es directamente proporcional, es decir, que se incrementa linealmente al tamaño del valor de entrada necesario para la ejecución del algoritmo. Tenemos un ejemplo en donde nos pide calcular el factorial de un número, en donde decíamos que el, el número ingresado, eh, hace uso de un ciclo for, en donde la cantidad de interacciones que hará el ciclo depende del tamaño del número al cual se desea calcular el factorial. En este tenemos ejemplo de que, eh, siempre y cuando, eh, el número que se ha ingresado en este, en este programa dependerá de calcular el número, eh, de ciclos que este hará. Y esto es la complejidad lineal. Ahora bien, gráficamente, el Big O de comportamiento lineal lo podemos hacer gráficamente, como, como, como esa imagen en donde nos mide lo que es el máximo de tiempo que este podría adquirir, ya sea mayor o igual. Y esto es lo que, lo que determina y hace más complejo el estudio de, de, de la complejidad del tiempo de que se toma. Ahora bien, tenemos la complejidad logarítmica. En donde la complejidad logarítmica es dada cuando el tiempo de ejecución o uso de recursos es directamente proporcional al resultado logarítmico del tamaño del valor. Eh, acá hacemos ejemplo de Eh, un arreglo en el cual cuyo tamaño es 10 y nos toma un segundo la implementación del algoritmo. Significa que un valor de entrada cuyo tamaño es 100 nos debe tomar dos segundos y así sucesivamente, eh, hasta adquirir el valor que nosotros queramos. Este es un mini ejemplo en donde se nos desarrolla bien lo que es la complejidad logarítmica. Ahora bien, tenemos la logarítmica, tenemos el ejemplo En donde Queremos ejecutar lo que es la búsqueda binaria En, en este logaritmo para Para que previamente Este sea ordenado de dos en dos. Acá lo que hacemos es que tomamos el índice de medio como punto de referencia para obtener el valor Que se desea encontrar a la mitad del arreglo. Si el dato a la mitad del arreglo, eh, es igual al dato que estamos buscando, Eh, regresamos al índice medio Sumándole el prefijo, sumándole el prefijo que usaremos como base para encontrar el espacio donde el dato que estamos buscando sea ubicado. Ahora, por consiguiente, si el número que buscamos es mayor al dato medio del arreglo, Eh, buscamos en el lado derecho del arreglo Y se suma a nuestro prefijo en el índice medio Por a, por otra parte, si el dato que buscamos es menor al dato que se encuentra a la mitad del arreglo Buscaremos en el lado izquierdo del arreglo Posteriormente utilizamos el prefijo que tenemos actualmente Para que sea la base de la siguiente interacción de manera recursiva Repetimos este ciclo hasta que encontremos el número dado por el parámetro en la función Y es así como podemos identificar el tiempo de ejecución Eh, eh, dependiendo del número que se nos ha ingresado Ahora la complejidad cuadrática Eh, podemos decir que a medida que aumenta la cantidad de datos El número de operaciones crece de forma exponencial Eh, por ejemplo, una complejidad cuadrática De, de n al cuadrado Si para un dato necesitamos dos operaciones Para dos datos vamos a necesitar cuatro Para una operación de tres datos necesitaremos Eh, eh, nueve operaciones Y así sucesivamente al valor que nosotros deseemos Podemos decir que en la vida real La complejidad exponencial ocurre cuando tenemos ciclos anidados Eh, dos ciclos anidados Generalmente, eh, hacen la complejidad del big O De n al cuadrado Que son los ciclos anidados Y así sucesivamente También puede ocurrir que recibimos dos listas Que debamos recorrer de forma anidada En este caso la complejidad sería Eh, o Eh, la función de O De n multiplicado por m Donde n es la longitud de la primera lista Y la magnitud de la segunda lista Y m es la magnitud de la segunda lista Ahora bien, tenemos este ejemplo En donde tenemos un programa que imprime La matriz de ciclos anidados En este caso dos ciclos Y ambos ciclos utilizan Como variable del tamaño del mismo arreglo Para lo que nos da un big O De n al cuadrado Si vamos muy bien Eh, podríamos decir Que De n al cuadrado Los arreglos anidados Eh, serían lo que es Eh Lo que es la complejidad cuadrática Y la tenemos definida Perdón La tenemos definida Eh, gráficamente Un big O Con complejidad cuadrática Que Siempre trata de buscar Eh El máximo El máximo tiempo que Puede recorrer El logaritmo en ejecutarse Y siempre Eh, busca lo que es Eh Representar el límite Eh Ya sea superior O igualitario A A La asíntota Real Ahora tenemos lo que es La complejidad exponencial En donde Tenemos lo que es Un algoritmo Que El rendimiento Incrementa Al doble Cada vez que se agregue Un nuevo número Al dato Eh El valor de entrada Eh Puede ser incrementado Su tamaño De manera exponencial Esto quiere decir Que si tenemos Un arreglo De un elemento Y nos toma Diez segundos Ejecutarlo El algoritmo Con dos elementos Nos deberá tomar Cien segundos Con tres segundos Con tres Nos deberá tomar Cien Y continuando De esa manera Sucesivamente Hasta el dato Que nosotros Deseamos encontrar Este es un ejemplo Muy corto Del cual podemos Decir que la complejidad Exponencial Dependerá De la variable Que nosotros Introduzcamos Y de lo que Eh Se ha puesto Como Constante Ahora bien Tenemos lo que es La comparación De complejidad Del Big O De una complejidad Logarítmica Y una complejidad Exponencial En donde Tenemos Un tamaño De arreglo Diez En la comparación Eh Logarítmica Y nos toma Un segundo En la implementación Del algoritmo Esto conlleva Que si tenemos Eh Un tamaño Cien Nos Eh Debe de tomar Dos segundos Ahora Con la complejidad Exponencial Cambia Ya que Este Tiene Aumentar Según la variable Que nosotros Estamos Introduciendo Si por ejemplo Tenemos Que tomar En cuenta Que Debemos De Tener Una determinación Ahora bien Ahora bien En este caso Nosotros Tenemos Casi El mismo Análisis Pero Es Diferente Punto De vista Desde la Complejidad Logarítmica En la Complejidad Exponencial Donde Por ejemplo Se nos Dice En la Complejidad Exponencial Que tenemos Un arreglo Con un Elemento Y nos Toma Diez Segundos En Inputarlo El último Algoritmo Con dos Elementos Nos Deberá Tomar Diez Segundos Y con tres Elementos Nos Deberá Tomar Mil Segundos Es Casi Igual Al ejemplo De la Complejidad Logarítmica Pero Bien Sabemos Que eso Es Muy Diferente Y Esto Es Todo Gracias Por su Atención Ingeniero Y Compañeros Nosotros Fuimos Lo que Es El Grupo Número 3 T T T T Gracias.